Ya el grupo expositor presenta su posición. Sí, doctor, ya lo presenta. Sí, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor, un momentito, por favor, estoy teniendo problemitas de internet. Ya, mientras todos tus compañeros vayan poniendo presente, escriban presente. Bueno, doctor, nuestro tema es sobre heridas. Bueno, para empezar, vamos a hablar, ¿no?, sobre la definición. Estas van a ser lesiones de causa múltiple en la que se observa, ¿no?, la ruptura o interrupción de la continuidad de la piel o mucosas. Esta herida puede estar así, debajo de la piel, puede afectar la superficie de la piel o podría también afectar la superficie de la piel o por debajo de ella. Vamos a tener varios agentes, ¿no?, que o las etiologías que pueden causar una herida. Pueden ser agentes físicos, como cortes, quemaduras o golpes. Agentes biológicos, que pueden ser bacterias, virus o hongos y químicos, ¿no?, como los ácidos. Ahora, antes de entrar a lo que es la clasificación de las heridas, tenemos que saber, ¿no?, sobre qué es la piel. Entonces, la piel va a ser el órgano, a modo de introducción, más grande del cuerpo, ¿no?, va a representar el 16% del peso corporal. Entre ellas van a tener diversas funciones, que es inmunológica, va a regular, tiene la regulación térmica, la sensibilidad, también la producción, ¿no?, de algunas vitaminas. Y es un órgano dinámico, ¿no?, y constante, en constante cambio. Ahora, la piel va a estar dividida, ¿no?, en la epidermis, que va a ser la capa más externa. Esta va a estar constituida por células epiteliales, va a ser avascular y se va a regenerar, ¿no?, de dos a cuatro semanas. Y también va a recibir, ¿no?, los nutrientes, que es de la dermis. Como segunda capa, vamos a tener lo que es la dermis, que va a ser la capa media de la piel. Esta va a tener dos capas, es muy vascularizada. En aquí encontramos los nervios, tejido conectivo, lo que es el colágeno y la elastina. También la presencia de fibroblastos y va a ser, ¿no?, responsable de una reacción inflamatoria. Y también va a incluir, ¿no?, lo que son los receptores sensitivos. Ahora, dentro de la hipodermis, como tercera capa, es la capa más interna. Esta va a sostener a la dermis y la epidermis y va a variar, ¿no?, en cuanto a lo que es el grosor. También tiene lo que es el tejido adiposo, el conectivo y también lo que es los vasos sanguíneos. Aquí también se va a almacenar lo que son los lípidos. Va a proteger a los órganos subyacentes y también va a regular lo que es la temperatura. Y también se va a encontrar, ¿no?, algunos apéndices cutáneos como son las glándulas sudoríparas, el pelo, las uñas y glándulas sebáceas. Entonces, dentro de la definición también de lo que es herida, es el efecto, ¿no?, producido por un agente externo que va a actuar de manera brusca sobre una parte de nuestro organismo. Entonces, esto va a superar lo que es la resistencia, ¿no?, de estos tejidos sobre los que inciden, ¿no? Y va a producir lo que es una ruptura, ruptura, perdón, de la superficie cutánea o también la mucosa, ¿no? Entonces, como respuesta de esta agresión, va a ser por una agresión, ¿no?, mecánica o por un traumatismo, ¿no? Y este va a cursar con una interrupción o pérdida de la continuidad de la piel o en las mucosas. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de heridas, vamos a ver que dentro de ellas vamos a tener una general. O por su integridad de la piel o en su estado, ¿no? Que estas pueden ser abiertas, que se va a dar, ¿no?, la separación de los tejidos y estos van a ser más susceptibles a una contaminación. Y también, ¿no?, lo que son las cerradas, en las cuales no se va a observar la separación de tejido cutáneo. Y se va a observar, ¿no?, una hemorragia que se va acumulando debajo de la piel en cavidades o vísceras. Ahora, dentro de ellas, según la integridad, ¿no?, estas abiertas van a tener un evidente sangrado. Mientras que las cerradas no van a ser expuestas, ¿no?, y se van a crear lo que son los hematomas. Y estos hematomas realmente, ¿no?, comienzan con un rojo medio rosado, luego cambian a una coloración azulada, media morada, y luego, ¿no?, se torna en un color amarillo, verdoso, y hasta que finalmente, ¿no?, se va a desvanecer. Ahora, según su gravedad, ¿no?, pueden ser leves o complicadas. En las leves, puede afectar, ¿no?, a la piel sin causar daños de órganos importantes. Y en las complicadas, estas van a ser extensas, profundas, con hemorragia abundante. Ahora, dentro de la clasificación de las heridas también, vamos a tener por su profundidad, y estas se van a describir de acuerdo, ¿no?, a los tejidos lesionados y los órganos, ¿no?, que nos interesan. Entonces, dentro de la profundidad vamos a tener lo que es la piel, el tejido graso, la aponeurosis, el músculo, el peritoneo y las vísceras. Entonces, dentro de las heridas, vamos a ver la escoriación, que va a ser una herida que va a abarcar la epidermis y dermis, ¿no? Y este va a afectar solo al estrato de la piel. Entonces, vamos a decir que es una lesión superficial que afecta solo al epidermis y su cicatrización, ¿no?, va a ser regenerando íntegramente el epitelio. Entonces, generalmente esta herida no va a cicatrizar, va a cicatrizar, perdón, de manera completa y no va a dejar una cicatriz, ¿no? Y solo va a haber un desprendimiento de la piel y puede ser causado por una agresión con uña o objetos en movimiento y deslizante. Cuando hablamos de la herida superficial, este va a abarcar lo que es la epidermis hasta la hipodermis. Bueno, incluso puede abarcar, ¿no?, puede lesionar lo que es la fascia superficial ubicado entre el tejido adiposo y el músculo. Entonces, puede llegar, ¿no?, a lo que es la poneurosis realmente del músculo. Dentro de lo que es la profunda, va a comprometer a lo que es la epidermis hasta el músculo, donde también puede estar afectado vasos sanguíneos de mayor calibre y nervios también, ¿no? Estas tienen alcance hasta la fascia profunda del revestimiento muscular y va a afectar, ¿no?, van a ser superficiales, va a afectar la poneurosis, músculo, lesión a vasos, nervios e incluso, ¿no?, lo que es los tendones. En lo que es el penetrante, va a abarcar desde la epidermis hasta la fascia profunda de la subserosa dentro de grandes cavidades, ¿no? Ahora, la perforante va desde la epidermis hasta una viscera contenida en una cavidad y el empalamiento es una herida, ¿no?, que esta va a ser generada por un objeto incisopunzante y este queda atrapado, ¿no?, en lo que es el organismo. Por ejemplo, puede quedar en lo que es el tórax y abdomen. Para dentro de la clasificación de las heridas, según su estado bacteriológico, este va a ser muy importante ya que de esta manera, ¿no?, nos va a ayudar a saber qué hacer con la herida y esta va a estar dividida, ¿no?, en cuatro grupos. El tipo 1, que es la limpia, que representa el 1%, donde no se va a ver, ¿no?, una contaminación endógena ni exógena y, ¿no?, se supone que no habrá alguna infección. En el tipo 2, la limpia contaminada, que representa un 8%, se va a sospechar, ¿no?, de una contaminación bacteriana y es por algunas ocasiones por el incumplimiento, ¿no?, de la técnica esteril del quirófano o del tiempo quirúrgico controlado o también, ¿no?, si el paciente o la persona tiene un accidente automovilístico. Ahora, en lo que es el tipo 3, que es la contaminada, esta va a ser causada, ¿no?, por la contaminación evidente, no va a haber inflamación y esta representa en un 17%. Ahora, lo que es el tipo 4 es la sucia o infectada y esta se va a dar, ¿no?, o se observa una franca infección evolutiva que representa un 41%. Ahora, dentro de esta clasificación, ya es muy importante, ¿no?, ya que nos va a permitir saber qué conducta tomar o qué conducta va a tomar el cirujano para determinar, ¿no?, el estado de la herida y si esta corresponde al tipo 1 o al tipo 2. Y sí, 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 bueno, si se relaciona con el tipo 1 y con el tipo 2, va a haber, ¿no?, una reconstrucción de los planos anatómicos de forma directa y la tasa de infección, ¿no?, variante del 1 al 8%. En cambio, el tipo 3 y el tipo 4 se va a hacer de forma parcial, ¿no?, para la salida, hasta esperar la salida de este material purulento y esperar el cierre, ¿no?, para hacer una segunda intervención, más que todo lo que es en el tipo 4. En el tipo 3 también vamos a tener lo que es una… como está contaminada, puede haber, ¿no?, una invasión no controlada al tracto respiratorio, gastrointestinal o geniturinario. Esta herida va a ser abierta y tiene, ¿no?, va a ser menor a 6 horas, no va a tener una infección aguda. Y el riesgo de infección, ¿no?, va a ser del 17% y aquí se emplea lo que es una profilaxis. Mientras que en la clase 4 va a ser, ¿no?, una incisión en el área afectada y este va a tener un tejido ampliamente contaminado. Ahora, esta herida tiene que ser mayor de 6 horas, tiene que ser traumática y que va a contener, ¿no?, lo que es el tejido desvitalizado con una inflamación purulenta y el riesgo de infección es mayor al 30%. Y también este es solo un tratamiento con antibióticos. Ahora, dentro de la clasificación también vamos a ver lo que es la evolución, ¿no? En la aguda vamos a ver que se van a reparar estas heridas por sí mismas o pueden repararse, ¿no?, ordenadamente o en forma y en tiempo. Esta suele restaurarse con integridad anatómica y funcional, ¿no? Y es de 3 meses. Se va a curar en 3 meses. Ahora, la sufaguda es mayor a 6 horas, pero menor a 5 días de evolución y esta puede o no puede estar colonizada o infectada. Y en la crónica no sigue un proceso ordenado, no va a haber la integridad anatómica y funcional, no se curan en tiempo razonable, la causa y la predilección, puede ser por traumatismos repetitivos, por perfusión y oxigenación deficiente e inflamación excesiva. Y suele requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, en la aguda vamos a decir que esta herida va a ser menor a 6 horas de evolución y son potencialmente estériles. En la sufaguda va a ser mayor a 6 horas, pero menor a 5 días y puede estar no colonizada esta herida. Y en la crónica va a ser la herida mayor a 5 días de evolución y se considera no colonizada por bacterias. Ahora, cuando hablemos de una herida aguda, mientras de una herida crónica va a haber, ¿no?, algunas diferencias. En la aguda vamos a ver que es una herida nueva que ocurre súbitamente. El tiempo de cicatrización, ¿no?, va a ser predecible y en menor de 21 días y cicatriza, ¿no?, a primera intención. Mientras que en la herida crónica va a ser una herida que se va a desarrollar con el tiempo, la cicatrización de esta no va a ir de acuerdo con el tiempo estimado, ¿no? Va a ser mayor a 21 días. Ahora, la cicatrización se va a detener, ¿no?, y cicatriza por una segunda intervención. Entonces, a estas heridas crónicas se le tiene que hacer una segunda intervención. Ahora, cuando hablamos del aspecto de la herida, vamos a ver, ¿no?, que se va a dar por punzo penetrante, que estas van a ser producidas, ¿no?, por objetos delgados con punta. Mientras que en la abulsión, parte de la piel o algún otro tejido blando se desprende parcial o totalmente, ¿no? Cuando es parcial, el tejido permanece colgado o puede ser un colgajo, como se observa en la imagen. En la aputación, vamos a ver la separación traumática de un miembro o una extremidad. En algunos casos, va a ser incompleta, ¿no?, dejando algunas partes conectadas al cuerpo. Mientras que en la aburación, las heridas van a ser por un roce o frote con un objeto duro o áspero, ¿no? Y va a haber una pérdida parcial de la superficie cutánea. Ahora, en la laceración, vamos a ver que son heridas por desgarro. El borde es irregular o no es regular y va a ser producido, ¿no?, por objetos sin filos. Mientras que en las cortantes, van a ser producidos por objetos filudos y generalmente, ¿no?, dejan los bordes de la herida de forma regular y simétrica. También se va a dar, ¿no?, por lo que es la raspadura, que también se puede decir por abrasión, que puede ser, ¿no?, por objetos con dientes o palas, ¿no? Ahora, en la etiología, vamos a ver también que puede ser, ¿no?, por un agente perforante. Estas se van a producir heridas punzantes, puede ser con espinas, agujas o clavos. En el agente cortante, generalmente son de una estructura metálica con borde cortante, como el cuchillo o el bisturí. Y en el agente perforo cortante, vamos a ver, ¿no?, lo que son instrumentos metálicos en las que uno de sus extremos está formado por una lámina alargada y la otra en puñal. Esa puede ser por un puñal, sable o un cuchillo también, ¿no? En los agentes contundentes, la superficie va a ser roma, como en este ejemplo, el martillo, que ocasiona, ¿no?, un traumatismo de tipo cerrado o un hematoma. Y en los proyectiles de armas de fuego, va a depender a lo que es la energía cinética de este agente. Y puede ser traumático, también depende de la forma del proyectil, del peso y acciones destructivas, ¿no?, que puede ocasionar en los tejidos. Generalmente, los que son heridas por proyectiles son muy diferentes a las demás heridas y también en cuanto a su tratamiento. Ahora, cuando hablamos de mecanismo, vamos a hablar de lo que es mecanismo por fricción, que este va a tener un agente etiológico que va a ser, ¿no?, que va a ocasionar un borde cortante, que va a ser ocasionado, perdón, por un borde cortante o frote, ¿no?, con un objeto duro o áspero. Entonces, aquí podemos ver que va a haber el deslizamiento de este sobre una superficie cutánea y la solución de continuidad también puede ser con penetración fácil a los tejidos. Ahora, cuando hablamos de una percusión, vamos a hablar de tres factores. Vamos a hablar del plano de resistencia, la fuerza viva y la naturaleza de la resistencia. Este es espesor, ¿no?, y va a cubrir más que todo las aristas y los planos óseos, ¿no?, y de la solución continua y es una, es contusa. Cuando hablamos de compresión, vamos a hablar sobre los tejidos sometidos a una presión continua que se puede durar, ¿no?, pocos minutos o las horas. Aquí vamos a tener también una compresión rápida y una compresión prolongada. En la rápida vamos a ver, ¿no?, como, por ejemplo, ¿no?, cuando un, hay un accidente de tránsito, digamos, la persona ha sido aplastada por las llantas de un auto, mientras que la compresión prolongada puede ser, ¿no?, cuando dos autos colisionan o se chocan y la persona queda atrapada, ¿no?, entre los metales. Va a tener una compresión prolongada. Ahora, también hablando de mecanismos de tracción, de mecanismos vamos a ver lo que es la atracción. Este va a ser un agente traumático que va a actuar, ¿no?, arrancando un área de tejido orgánico. Esto va a ser por la aprehensión de los, como ejemplo, ¿no?, la aprehensión de los dedos por la polea de una máquina. Como se observa en la imagen, también puede haber, ¿no?, lo que es la amputación de uno de los dedos y múltiples heridas, ¿no?, punzantes también. Ahora, dentro de aquí también vamos a ver lo que es hecho por arma blanca que va a afectar, ¿no?, la superficie corporal por un filo. Esta puede ser por una punta o varias a la vez. También puede ser por las armas de fuego, que es el proyectil, ¿no?, o también lo que es el agente químico que va a ser producida, ¿no?, por contacto de productos químicos como un ácido o álcaris. Y también, ¿no?, un agente térmico, que estas van a ser lesiones, van a ser locales y van a ser, ¿no?, por la acción del calor originado por distintas formas. Y también puede ser por una mordedura, puede ser incapacidad. Ahora, de acuerdo a lo que es el diagnóstico, vamos a tener cuatro elementos, perdón, de acuerdo al diagnóstico, siempre va a haber en el examen clínico, ¿no?, de una herida, va a revelar siempre estos cuatro elementos fundamentales, que va a ser el dolor, la solución de la continuidad, de continuidad, perdón, la hemorragia y la separación de sus bordes. En cuanto al dolor, vamos a hablar que tienen, ¿no?, como causa el traumatismo y también la exposición a las terminaciones sensitivas, ¿no?, donde según el dolor traumático va a variar la intensidad y la duración, ¿no?, de acuerdo a estos siguientes factores. Depende a la región afectada, porque va a haber terminaciones nerviosas de la región traumatizada, de acuerdo a la naturaleza de la herida. Ahora, estas heridas incisas son menos dolorosas, ¿no?, que las contusas. Y la velocidad también, ¿no?, en cuanto mayor sea la fuerza viva del agente etiológico, más rápido se va a producir la herida y también tanto menor será el dolor cuando hay, ¿no?, una herida por un arma de fuego. Ahora, dentro de la solución de la continuidad, vamos a decir, ¿no?, ah, perdón, y también, ¿no?, lo que es el estado psíquico y el nivel del umbral frente al dolor, ¿no?, ahora, dentro de la solución de la continuidad, vamos a ver que puede ser lineal, curvilínea, superficial o profunda, ancha o estrecha. Aquí vamos a ver que según esta, ¿no?, de lo que es la solución de continuidad, vamos a ver la separación de los tejidos y este puede interesar solamente a la piel o al epidermis, pero puede que sea más profundo, ¿no?, donde puede afectar lo que son fascias, músculos, tendones y vasos de mayor calibre. Ahora, aquí vamos a tener lo que es, ¿no?, una escoriación, como ya lo habíamos hablado, es una solución de continuidad de la epidermis propia producida, ¿no?, por la fricción del cuerpo sobre una superficie rugosa o áspera, ¿no?, y se va a determinar también por un agente de punta fina. Ahora, dentro de la herida incisa, vamos a ver, ¿no?, que frecuentemente es lineal, de bordes regulares, va a ser limpia como una incisión de un bisturí. En la herida contusa, vamos a ver, ¿no?, que este va a presentar bordes irregulares acompañada por una pérdida de sustancia. Estas son contaminadas y de tratamiento cuidadoso. También vamos a tener, ¿no?, lo que es la herida penetrante. Ahora, también tenemos que saber que una herida va a presentar, ¿no?, lo que son los bordes de la herida cortante, ángulos que está de color negrito, el cuadrado, y paredes, ¿no?, que están señaladas por las flechas celestes, y el fondo, ¿no?, cuánto de profundidad tiene todas las heridas que está de color verde. Aquí vamos a ver una escoriación que es superficial, una incisa que ya es un corte lineal, prácticamente es limpia, y una contusa, ¿no?, de bordes irregulares y también puede causar lo que son hematomas. Ese es una punzante, puede también, ¿no?, penetrar la piel. Y también la herida penetrante, perdón, que no se puede, puede afectar un órgano o una víscera, ¿no? Ya, continuando, vamos a ver las hemorragias también. en donde vamos a ver que éstas se van a producir por sus bordes, ¿no?, que van a estar en función a lo que es la lesión vascular, ¿no?, que se produce, ¿no?, por la lesión producida, ¿no? Dentro de estos tipos de heridas, vamos a ver que hay dos tipos, ¿no?, las heridas incisas y las cortantes, ¿no? En caso de heridas incisas, vamos a ver que el sangrado va a ser mucho mayor, ¿no? Ahora, en la separación de los bordes, vamos a ver que ésta va a depender de la elasticidad de los tejidos afectados, ¿no?, por la solución de continuidad. Vamos a ver también que la elasticidad y la capacidad retráctil de ciertos tejidos, como la piel o músculos, van a desempeñar un papel fundamental en lo que es la separación de los bordes de la herida. Siguiente. Bueno, en esta imagen vamos a ver los distintos abordajes clínicos que se tiene para el cierre y curación de las heridas. Vamos a ver que tenemos dentro de los abordajes cierres por primera intención, cierres por segunda intención y cierres por tercera intención. Siguiente. Vamos a ver primero a qué se refieren los cierres por primera intención. Vamos a ver que se refieren a cuando la herida va a tener bordes limpios y netos y los bordes se van a poder aproximar mediante mecanismos exógenos como el uso de suturas, adhesivos o grapas, ¿no? Vamos a ver también que en este tipo de heridas el tiempo de cicatrización es muy corto. ¿Cuándo vamos a denominar ahora un cierre por primera intención? ¿A qué tipo de heridas? Aquellas que van a presentar ausencia de infección en la herida, aquella que tiene hemostasis, en aquella que tiene el afrontamiento por planos anatómicos de sus bordes y que tiene ajuste por planos anatómicos de la herida durante su sutura, ¿no? En sí va a ser una herida no complicada y limpia, ¿no? Siguiente. Ya, ahora los cierres por segunda intención, vamos a ver que este se va a denominar también cierre por granulación. En este tipo de heridas vamos a ver que los bordes son muy amplios o existe algún riesgo de infección, ¿no? Y se va a caracterizar por ser un cierre espontáneo y vamos a ver que la herida va a tener fases de granulación y proliferación más prolongada, ¿no? Y el tiempo de la cura de este tipo de heridas vamos a ver que va a ser mucho mayor, ¿no? que el cierre por primera intención. Siguiente. Ahora el cierre por tercera intención, vamos a ver que este se va a denominar cierre primario diferido, ¿no? Y este va a ser utilizado cuando en una primera instancia no puede realizarse un cierre primario, por lo que se permite la granulación del tejido y posteriormente va a mejorar la condición de la herida, ¿no? Se va a realizar este, vamos a ver que este tipo de heridas en sí van a ser heridas en mal estado, ¿no? Donde va a ser necesario mantener la herida abierta para hacer un control primero de lo que es la infección, ¿no? Una vez que nosotros vamos a controlar esta infección y vamos a estar seguros, ¿no? Que la reparación de, al hacer la reparación de la herida no va a haber signos de infección, se va a proceder al cierre, ¿no? Este se va a emplear cuando existen heridas traumáticas extensas o existe algún riesgo de infección inicial, ¿no? Y, bueno, el tiempo de curación este va a ser mayor también. Siguiente. 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 Ya. En cuanto al abordaje que se va a hacer a las heridas para su tratamiento, primero vamos a ver que esta va a comenzar con, el tratamiento va a comenzar con una anamnesis, ¿no? Donde vamos a obtener los antecedentes relacionados con la lesión, ¿no? Primero vamos a obtener el anterior. La anterior diapositiva. Ya. vamos a obtener primero, vamos a hacer la exploración de la herida, ¿no? En donde vamos a evaluar la profundidad y la exploración de la herida, ¿no? La extensión y vamos a determinar también si hay la presencia de cuerpos extraños, así como se va a hacer la descripción de la ubicación, las dimensiones, signos de infección o la presencia de drenajes, ¿no? Y las características de la herida, ¿no? Tanto de, también podemos evaluar lo que es la presencia y ausencia de necrosis, la presencia de dolor y la descripción de los bordes de la herida, ¿no? También en el anamnesis se va a determinar la etiología, ¿no? O se va a buscar la causa de la herida, ¿no? También se va a evaluar lo que son los factores sistémicos y circulatorios. Siguiente. 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 Ya. Bueno, este cuadro va a reflejar el algoritmo para el tratamiento de las heridas, ¿no? Cómo va a ser la secuencia de pasos, ¿no? Primero, como se mencionó, se va a hacer todo lo que corresponde a la amnesis y la exploración de la herida, ¿no? La determinación de la profundidad, las estructuras adyacentes lesionadas, la configuración si hay tejidos no viables, ¿no? Después se va a proceder a hacer lo que es la reparación, Una vez determinada cómo es la herida, ¿no? Donde se va a utilizar primero lo que es la anestesia con lidocaina que puede tener adrenalina o no. También se va a hacer dentro de la curación la exploración, ¿no? de estructuras adyacentes que se hayan lesionado y se va a proceder a hacer la limpieza, ¿no? Esta se va a hacer con solución salina, ¿no? Que se puede aplicar también a presión. También se va a realizar la búsqueda de sangrados o hematomas, ¿no? Y para hacer la hemostasia. También se va a hacer la debridación de tejidos no viables y se va a aplicar la betadina en la piel circudante, ¿no? También acá vamos a evaluar si va a requerir o no el uso de antibióticos, ¿no? Y también se va a proceder a la colocación de vacuna antitetánica, ¿no? Posteriormente se va a hacer la aproximación, ¿no? Por capas profundas o solo facias o mediante el uso de suturas absorbibles, ¿no? También vamos a ver que se va a hacer la alineación meticulosa mediante luces de suturas no absorbibles en la piel, grapas, monofilamentos o pegamentos dérmicos también se pueden utilizar, ¿no? Y por último ya cuando dejamos un tiempo prudente, ¿no? Para que cicatrice la herida, se hace el seguimiento respectivo, ¿no? Se busca si hay presencia de secreciones, signos de infección o celulitis, ¿no? Y por último se va a proceder a lo que es el retiro de la sutura, ¿no? Para lo cual hay diferentes tiempos, ¿no? De acuerdo a dónde ha sido la sutura, ¿no? Por ejemplo, en care es de cuatro a cinco días y de siete a diez días en otras regiones de la piel, ¿no? Dependiendo si es parte articular o no. Siguiente. Bueno, aquí dentro del tratamiento propiamente dicho, vamos a ver lo que es el uso de la anestesia. Esta se va a utilizar lidocaina, ¿no? Bupocaína combinadas en una dilución de uno en un millón y uno en dos millones, ¿no? También la lidocaina se puede utilizar con o sin adrenalina, ¿no? Para proporcionar anestesia, ¿no? Se dice que el uso de adrenalina, lidocaina con adrenalina, no debe usarse en dedos ni en oreja ni en nariz, ¿no? Porque hay un riesgo de necrosis tisular por vasoespasmo, ¿no? Por el uso de adrenalina. Posteriormente se realiza lo que es la irrigación, esto para eliminar cualquier material extraño, se puede utilizar la irrigación a alta presión para lograr un debridamiento completo de los materiales extraños, ¿no? Dentro de la irrigación y el lavado nos dice que no debemos emplear yodo o solución povidona o perócido de hidrógeno, ¿no? Ya que estos van a deteriorar la cicatrización de la herida, ¿no? Y también van a lesionar lo que son los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Dentro del lavado sí, vamos a buscar si hay hematomas, ¿no? Y vamos a, si encontramos, vamos a controlar el sangrado, ¿no? Mediante ligaduras o cauterios. También vamos a ver si encontramos colgajos, se deben resecar y revascularizar, ¿no? Antes de continuar la reparación y cierre. Siguiente. Ahora, en la evaluación del área que rodea la herida, esta sí, ¿no? En área que rodea la herida, en ahí sí vamos a utilizar lo que son el povidona, el yodo povidona o cualquier solución similar, ¿no? Como puede ser clorexidina o bacterios, sustancias bacteriostáticas, ¿no? Un segundo, Iván, disculpeme. Milagro Laurel, ¿qué opinas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Señorita Milagro Laurel. Doctor, sí, sí lo escucho. Sí, usted levantó la mano, ¿qué ha pasado, mi reina? Ah, no, doctor, es que voy a preguntar qué otras soluciones se podría usar y ya lo mencioné mi compañero. Ah, ya, correcto. Perfecto, continúa. Ya, las suturas, lo que es las suturas, vamos a ver que estas se van a utilizar para realinar los bordes y van a acelerar y mejorar el resultado estético, ¿no? al final de la reparación de la herida, ¿no? En lo que es drenajes y sondas, el uso de drenajes y sondas, vamos a ver que estas se van a utilizar en áreas donde el riesgo de acumulación de líquidos es mayor, ¿no? Donde vamos a sospechar que va a haber signos de infección, ¿no? También vamos a ver que en áreas de pérdida importante de tejido quizás sea necesario girar los colgajos musculoesqueléticos, ¿no? Para obtener una suficiente masa de tejido para el cierre, ¿no? Siguiente. El uso de injertos, ahora vamos a ver, el uso de injertos se va a usar en áreas con pérdida superficial importante, ¿no? Estos van a acelerar la formación de una barrera epiterial intacta para la pérdida de, y van a evitar lo que es la pérdida de líquidos e infecciones, ¿no? Los injertos cutáneos de expresión parcial van a obtener con, se obtienen con facilidad mediante dermatomos manuales y mecánicos, ¿no? Y se pueden desplegarse una malla y estos van a incrementar el área de superficie de recubrimiento, ¿no? Las heridas agudas contaminadas con pérdida de piel es prudente cuando, perdón, en heridas contaminadas antes de realizar lo que es el injerto es prudente primero tratar, ¿no? La infección antes de realizar un injerto, ¿no? En lo que es la reaproximación de ahora del tejido esta se va a reaproximar con fines estéticos, ¿no? Y van a ayudar a una cicatrización rápida de la herida, ¿no? Para hacer esto se puede utilizar grapas o material de sutura como monofilamentos absorbibles y no absorbibles, ¿no? Vamos a ver que debemos tener cuidado para quitar para quitar la sutura, ¿no? Ya que esto si nosotros retiramos las grapas o la la sutura que hemos utilizado después de los siete a diez días vamos a ver que se va a producir una herida estéticamente mala, ¿no? porque va a producir cicatriz, ¿no? En serrucho. Siguiente. Ahora lo que respecta al uso de antibióticos vamos a ver que los antibióticos solo se van a utilizarse cuando se observa una obvia infección de la herida, ¿no? Vamos a ver que también la presencia de una respuesta del hospedador va a constituir constituye un uso justificado de antibióticos, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a ver que la herida va a estar presentando signos de infección como eritema, celulitis, tumefacción o exudado purulento, esto ya nos avisa, ¿no? que hay una infección de la herida y requiere el uso de antibióticos, ¿no? Vamos a ver también que debemos evitar el uso indiscriminado de estos antibióticos ya que va a producir una resistencia a fármacos, ¿no? De los distintos microorganismos, ¿no? También vamos a ver que la terapia con antibióticos de para estas heridas contaminadas deben basarse en los microorganismos que se sospecha encontrar en la herida infectada, ¿no? Y el estado inmunitario del paciente. Es decir, que nosotros debemos sospechar de acuerdo a la herida que estamos tratando, ¿no? Si es una zona que no es tan contaminada, ¿no? Por ejemplo, la cara, ¿no? Si nosotros sospechamos que hay existen pocos microorganismos en esa área, vamos a emplear antibióticos, antibióticos de no muy amplio espectro, ¿no? Básico, se podría decir, ¿no? Y en caso de lo contrario, si nosotros estamos viendo que la herida es muy contaminada y está una zona muy expuesta, ¿no? Nosotros vamos a sacar la conclusión de que esa herida se ha podido contaminar con múltiples microorganismos, ¿no? Y debemos utilizar antibióticos de amplio espectro, ¿no? O usar combinaciones de dos o más antibióticos, ¿no? Siguiente. Ahora, bueno, en el uso de apósitos, los apósitos van a proporcionar un ambiente ideal para lo que es la cicatrización de heridas, ¿no? Estas se van a utilizar de acuerdo al tipo de la herida, de acuerdo a la comorbilidad de los pacientes y vamos a ver también si se utiliza si presenta, si va a estar asociado a factores como edema o la circulación va a estar afectada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una herida en un área que está edematizada, debemos utilizar un apósito grande, ¿no? que comprima la herida y lo contrario, Si vemos que la herida es en una zona donde hay poca circulación, nosotros debemos evitar un apósito compresivo, ¿no? Ya que esto va a perjudicar la cicatrización de la herida, ¿no? Vamos a ver que los apósitos se van a clasificar en primarios y secundarios. Los primarios vamos a denominar aquellos que se colocan directamente en la herida y pueden absorber líquidos y prevenir la desecación e infección y la adherencia de un apósito, ¿no? Y los apósitos secundarios vamos a denominar aquellos que se colocan sobre el apósito primario, ¿no? Y esto es para proporcionar una mayor absorción y compresión y oclusión. vamos a ver también que los apósitos deben ayudar a mantener un ambiente húmedo, ¿no? Y deben absorber el drenaje excesivo, ¿no? En sí, la herida nunca se debe mantener muy seca, ¿no? Siempre debe haber un grado de humedad necesaria, ¿no? Que favorezca la cicatrización de la herida, ¿no? También vamos a ver que va a haber diferentes tipos de apósitos, ¿no? Vamos a ver que hay apósitos absorbentes, apósitos oclusivos y semioclusivos, apósitos hidrófilos o hidrófilos y apósitos no adherentes, ¿no? Ahora, las características convenientes de un apósito que debe tener, vamos a ver que debe proveer la cicatrización, debe promover la cicatrización de la herida, debe estar de acuerdo a la comorbilidad del paciente, debe hacer el control del dolor, también esta debe controlar el olor, no debe ser alérgico y no irritante, también debe permitir la permeabilidad a gases, ¿no? también vamos a ver que este apósito debe ser seguro, al momento de hacer la extracción de este, la remoción no debe ser traumática y también la rentabilidad debe ser uno de acuerdo a la condición del paciente, ¿no? económica, siguiente, no debe ser la extracción de la bueno, acá hemos hablado de injertos, los injertos se han usado para el tratamiento de heridas crónicas y agudas, ¿no? en especial acá en esta diapositiva vamos a ver los injertos de piel convencionales y hay otro que se va a llamar injertos de piel sustitutos, ¿no? en estos injertos de piel convencionales los injertos en sí se van a dividirse va a tener una clasificación ¿no? a ver de distintos tipos, ¿no? vamos a ver que hay injertos de espesor parcial o divididos estos estos su característica de este primer tipo va vamos a ver que va a tener dermis y parte de perdón epidermis y parte de dermis ¿no? y en injertos de espesor total esta tiene epidermis y su totalidad de la dermis ¿no? ahora en los injertos autólogos estos como su nombre lo dice ¿no? autólogos ¿no? es de la misma persona ¿no? es un injerto que se saca de un área extraña a la lesión de la persona ¿no? y se coloca en la herida que se quiere injertar ¿no? también vemos los 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 injertos enógenos este se va a denominar los injertos que se toman de otra especie por ejemplo hay injertos que se sacan de de ganado porcino ¿no? eso se denomina ser injertos de otra especie también tenemos injertos de espesor parcial y los y los aloinjertos ¿no? este aloinjerto se denomina injertos de 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 una persona donante ¿no? o una o un muerto eso es la denomación de alo de injertos halógenos siguiente ahora en los sustitutos de la piel vamos a ver que existen ¿no? sustitutos ya no no biológicos ¿no? ya fabricados artificialmente ¿no? se podría denominar ¿no? estos se van a utilizar para recubrir heridas extensas cuando no no hay disponibilidad de autoinjertos ¿no? o esta es limitada ¿no? también se emplean como apósitos naturales y estas van como le he mencionado ¿no? se se elabora mediante ingeniería tisular o o combinación de materiales novedosos o células vivas ¿no? para proporcionar un sustituto de la piel funcionales y que permiten el enlace de estos apósitos e injertos a la piel ¿no? este es como como vemos en la imagen ¿no? en acá se utiliza un injerto de piel denominado epifaz donde se ve la evolución ¿no? con la aplicación de este sustituto de piel ¿no? al ingreso luego de 14 días se ve ¿no? como mejora la herida para esto para el uso de estos sustitutos de piel hay algunas características convenientes ¿no? de la piel y tejido ¿no? por ejemplo el restablecimiento rápido de la piel debe tener un restablecimiento rápido de la piel ¿no? funcional debe ser receptiva para las células del cuerpo debe ser injertable mediante un procedimiento simple y aislado también vamos a ver que este debe ser injertable en heridas crónicas y agudas y el injerto sin intervención clínica debe ser un injerto sin intervención clínica extraordinaria ¿no? en el siguiente bueno ahora vamos a ver lo que es la terapia de oxígeno en la curación de las heridas ¿no? vamos a ver que el oxígeno se requiere para todos los pasos de la cicatrización ¿no? va a ser muy importante porque vamos a ver que el oxígeno va a ser un factor importante para para la defensa ¿no? contra las infecciones bacterianas el oxígeno va a ser esencial en la producción de especies reactivas de oxígeno como los superóxidos vamos a ver que estos superóxidos van a estimular lo que es la angiogénesis y también van a servir como un bacterio estático no van a impedir la proliferación de las bacterias por ende en heridas crónicas que tienen un suministro de oxígeno reducido vamos a ver que al tener un suministro de oxígeno reducido estas tienen una cicatrización retrasada ¿no? o no llegan a cerrarse por esto por todo esto los últimos las últimas terapias de tratamiento de heridas van a incluir lo que es el uso de oxígeno apósitos con oxígeno terapia de oxígeno tópico y sobre todo esta que es la más conocida el oxígeno presurizado llamado también las cámaras hiperbáricas donde se va suministrar oxígeno alta presión presiones de 1.4 atmósferas y bueno esta va proveer a la herida un suministro mayor de oxígeno las indicaciones para el uso de la terapia con oxígeno presurizado vamos a ver que son la mionecrosis clostridial las lesiones por aplastamiento necrosis ósea tejidos inducidos por radiación infecciones necrotizantes de tejidos blandos para para úlceras diabéticas también para sobre todo las guarnes tipo 3 no las complicadas para osteomelitis refractaria y quemaduras térmicas también siguiente ahora bueno las biopelículas y la cicatrización de heridas crónicas vamos a ver en esta diapositiva qué es la biopelícula y en qué va a afectar lo que es la cicatrización de las heridas crónicas bueno esta biopelícula vamos a observar generalmente en heridas que no cicatrizan heridas crónicas en estas heridas crónicas se va se desarrolla un crecimiento bacteriano resistente a tanto antibióticos y y hasta está protegido de la defensa inmunitaria del hospedador del hospedador no a lo que se denomina biopelícula no al crecimiento bacteriano en una herida crónica vamos a ver que esta biopelícula que en sí van a ser colonias muy resistentes van a producir un proceso inflamatorio crónico y esta va a interferir en lo que es la cicatrización de la herida vamos a ver que este biofil se va a producir en tres etapas una etapa de adhesión bacteriana reversible donde va a haber la inoculación y el inicio de crecimiento de colonias en la herida una etapa de adhesión o maduración permanente donde se va a formar donde se va a detectar lo que es el corum este corum va a ser una comunicación entre las distintas bacterias y donde van a intercambiar material genético para volverse resistente a lo que es el tratamiento antibiótico y a la defensa inmunitaria del hospedador la tercera etapa es la secreción donde se va a secretar la matriz protectoria es decir la sustancia polimérica extracelular su capa protectora bueno para el tratamiento de estas heridas crónicas que en su mayoría contienen biofil no está bien definido en la actualidad no se se recomienda se cree que el mejor método es la degradación frecuente para eliminar esta biopelícula también se se sugiere la utilización de otros productos como surfactante antimicrobianos de amplio espectro la plata el yodo y también el uso de miel siguiente bueno esa es la bibliografía que hemos utilizado eso es todo doctor correcto muchachos vamos a las primeras láminas ya a ver algunas acotaciones con respecto a esta primera lámina tenemos que tener primero una definición la definición de la de la una herida es la solución de continuidad de la piel correcto entonces si tenemos lo que es una solución de continuidad de la piel como premisa dentro de lo que es la definición de una herida entonces como podemos definir una herida cerrada entonces no no he llegado a ver que que bibliografía he utilizado pero me parece más que hubieras utilizado un un libro más de enfermería me pareciere un libro de enfermería más que un libro de cirugía en tu bibliografía para preparar la exposición ya porque definitivamente toda herida es abierta heridas cerradas o consideramos lesiones cerradas eso es lesión cerrada de tejidos y ese es una un traumatismo no es una herida entonces para no confundirnos definición de herida es pérdida de la solución de continuidad de la piel correcto correcto ya bueno heridas leves y complicadas profundidad forma origen compromiso profundo bueno ya tenemos definición de heridas bien pues continúa siguiente lámina ya bueno clasificación de la herida de acuerdo a su profundidad es como como menciona las heridas la escoración la herida superficial la herida profunda la penetrante y la perforante punto importante para hablar de una herida penetrante para hablar de una herida penetrante ya se habla penetrante significa que ha invadido una cavidad o ha llegado a entrar hacia una cavidad por ejemplo herida penetrante tórax herida penetrante abdomen herida penetrante en pelvis herida penetrante en cráneo herida penetrante globo ocular cuando entra en una cavidad muy importante para que tengan en mente lo que es una herida penetrante ya una herida perforante puede ser una herida penetrante pero no perforante por ejemplo entró en cavidad abdominal pero no tocó una víscera entonces es una herida penetrante pero no perforante ya entonces herida penetrante entra a alguna cavidad avanza ya limpia contaminada los porcentajes está eso es algo que tiene que aprender solo tenerla en mente el porcentaje de infección herida limpia es entre 1 a 5% contaminada o una limpia contaminada un 5 a 8% la contaminada un 17 a 20% y sucia entre 40 a 50% ¿cuál es el punto que tienen que tomar en cuenta? ¿cómo considerarías la paola la pregunta va ¿cómo considerarías una herida donde se coloca una prótesis? ¿qué tipo de herida es? doctor sería un tipo 3 no una herida prótesica voy a colocar un implante de cadera sería el tipo según el estado bacteriológico sí sería un tipo 2 doctor limpia contaminada ¿por qué? ¿por qué? cuando hay un un material extraño al cuerpo bueno se activa lo que es no todo lo que es la inmunidad entonces por ende cuando hay un material protésico por más limpio que esté siempre van a haber reacciones inflamatorias y también por más que pero más o menos es hay pacientes que cuando tienen a veces marcapasos o una prótesis más que todo en fracturas de cadera que es más común les dan antibióticos ya está bien tu respuesta falta aclararla toda herida quirúrgica o sea teóricamente limpia donde se introduzcan materiales protésicos es considerada limpia contaminada contaminada principalmente porque teóricamente a pesar de que el material protésico debería estar totalmente estéril se le da un como se voto de desconfianza de que pueda estar trayendo promocionando promoviendo que alguna bacteria se adhiera en su superficie y que pueda producir una infección por eso se le considera limpia contaminada si en la pregunta de examen yo digo que o la curación la herida de una hernia de una hernioplastía con malla de Marlex es considerada limpia contaminada es verdadero o falso Paola es verdadero doctor correcto entonces tengalo así ahora segundo según la clasificación y esto si es un pensamiento muy antiguo lo que voy a mencionar y lo cual estoy totalmente en contra antiguamente se pensaba que una herida contaminada o una herida sucia o infectada no se debería cerrar en forma primaria lo cual es totalmente falso ya unas buenas heridas contaminadas por ejemplo dame un ejemplo de herida sucia o infectada sería doctor en un pie diabético ya algún otro ejemplo la morredo de un perro como lo pondrías de ejemplo que sería una herida contaminada o sucia infectada contaminada limpia contaminada sería doctor una sucia infectada porque aparte de en la tipo 3 contaminada no hay inflamación pero en una mordedura sí hay inflamación y hemorragia también y evolución y cerrarías una mordedura de perro o no cerrarla no sé doctor pero bueno lo que yo he observado es que solo se le hace una limpieza y se le colocan un parche no he visto en casos extremos esto va para todos ustedes lo que les voy a decir por favor lean ya la respuesta que me ha dado Paola es por lo que he visto no es una justificación para médicos se lo acepta enfermeras técnicos sanitarios se lo puedo aceptar pero para médicos no acepto esa respuesta es muy importante entender esto es especialmente en cirugía plástica que esto de que no se debe cerrar una herida porque está sucia está contaminada una herida reciente no estamos hablando de heridas crónicas estoy hablando de heridas recientes o porque una herida viene en la emergencia doctor se ha cortado la cara y como vengo de lejos ya tiene más de 24 horas de de abierta dicen ah no ya no se tiene que suturar eso sería cierra por segunda intención todo eso es absolutamente falso todas las heridas ustedes tienen que tener la premisa de que se puedan cerrar por algo actualmente tenemos muchas soluciones antisépticas para poder ayudar a la disminución de la infección si tú tienes una un familiar que le ha mordido el perro la cara tú le dejarías herida abierta porque simplemente dice ah no sería sus infectada entonces ya no le cierro yo no le pongo sutura yo no la trato de dejar lo mejor posible a pesar de que es un 45 41% que se puede con posibilidades de que se pueda infectar pero le das una oportunidad a que esa herida no quede peor o que no quede un desastre ¿cuántas horas de una herida abierta se considera se tienen que pasar para considerar la contaminada? doctor la herida debe ser si es la contaminada debe ser menor a 6 horas y sucia infectada esta debe ser mayor a 6 horas para considerarla algo muy importante entiendan muchachos estas consideraciones de las heridas pero eso no significa que no deben recibir un tratamiento adecuado entonces todo tipo de herida aguda tiene que ser lavada y si es posible cerrada en el momento ¿qué condiciones me dicen? no no hay que cerrarla hay que esperar por ejemplo que no tengan materiales para cerrarlo que sean heridas en zonas nobles como cara ojo párpados donde no tienen los materiales adecuados para cerrarlo entonces tápenlo y refiéranlo deríbanlo y algo muy importante para ustedes que en algún momento van a ser médicos van a estar en postos van a estar en en algún centro médico alejado no tengan miedo de referir un paciente no tengan miedo de decir no hasta acá no más tengo que referirlo tengo muchos pacientes que me llegan de zonas alejadas donde lastimosamente tengo que decirlo el genio del médico que lo ha estado viendo quería resolverlo y ser héroe héroe de que no sé que quería ser héroe pero quería ser héroe porque quería resolverlo y no sabía cómo y lastimosamente los ojos no ven lo que el cerebro no conoce y si no han leído no han investigado y solo se guían por el me han dicho he visto no van a poder ayudar en muchas cosas a su paciente entonces si hay una herida que cumple con las condiciones de ser una herida sucia por ejemplo que está más de dos de seis horas o doce horas abierta pongan la anestesia y lávenla bien y lo cierran pero lávenla lávenla bien continúen bueno ya tenemos por tiempo de evolución si a veces acuérdense especialmente lo que es heridas crónicas cuando hay una herida que es crónica tenemos que investigar la causa de por qué la cronicidad puede ser infección puede ser enfermedades autoinmunes puede ser deficiencias circulatorias tanto venosas como arteriales entonces hay que investigar a qué se debe el problema de que una herida se convierte en crónica a partir de cuánto tiempo ya se considera una herida crónica más de tres meses doctor más de tres meses y antes de tres meses doctor cuando es crónica es cuando es mayor a cinco días de evolución ya mejor cuando una herida es aguda bueno se sutura se repara inmediatamente una subaguda es mayor a seis horas ya la consideran infectada pero menor a cinco días entonces tenemos cinco días para cerrar esa herida no es que ya pasamos cinco días y no se puede cerrar ya no es imposible no, no hay que cerrarla no pueden cerrarla y eso no significa que les va a ir mal más bien el paciente les va a agradecer de tener de que hayan tomado la decisión inteligente de intentar cerrar una herida después de dos tres días donde muchos han dicho no, no se puede cerrar esos son mitos que no tienen ni una base científica ni siquiera una base en algo de conocimiento ya yo tenía el concepto que una herida crónica la consideramos por encima de siete días pero ya que está escrito acá consideramos herida crónica aquella que no se ha cerrado hasta el quinto día ¿correcto? y no se olviden toda herida crónica tiene un origen entonces tienen que buscar el origen no solo decir ah es una herida crónica hay que cerrarla no toda herida crónica hay que buscar el por qué está convirtiéndose en una herida que no se puede cerrar avancen bueno por el aspecto ya tenemos las punzocombus penetrantes la abulsión la escoriación es simplemente pérdida de tejido epitelial la abulsión ya cuando se pide hay pérdida tejido epitelial y tejido sucutano bueno la amputación algo muy importante por eso me parece que esto lo sacó más de enfermería que de medicina se parece en traumática de un tres miembro o extremidad ya pero acaso no podemos tener amputación de oreja acaso no podemos tener amputación de nariz acaso no podemos tener amputación de labio o amputación parcial del labio ya entonces amputación es la pérdida de un segmento si yo por ejemplo tengo un paciente me llega y lastimosamente es una pelea y le han mordido le han sacado toda la oreja acaso no es una amputación de oreja entonces esa definición es muy pero muy dudosa en ese sentido un segundito por favor correcto entonces tenemos la abrasión la laceración y heridas constantes bueno continúa ya la teología puede ser un agente perforante cortante agente perforo constante agente contundente bueno con respecto a este famoso agente contundente hay que volver a hacer la definición ¿qué es una herida? la herida es la pérdida o solución de incontinuidad del tejido epitelial y acá ¿en qué definición hemos puesto un objeto contundente? traumatismo del tipo cerrado entonces no estoy hablando de traumas no estoy hablando de traumatismo la clase no es traumatismo la clase son heridas por lo tanto este agente contundente si hay agentes contundentes que pueden producir heridas producen heridas si pero en base a esta definición no ocasionan un traumatismo de tipo cerrado si producen una herida muy importante entender ahora con respecto a los proyectiles de arma de fuego hay que tomar en cuenta de que hay que razonar y entender cuándo es el punto de entrada y cuándo es el punto de salida a ver al expositor ¿cuál es la diferencia entre el punto de entrada de un proyectil de arma de fuego versus el punto de salida de un proyectil de arma de fuego? Bueno el punto de entrada va a ser la lesión va a ser más pequeña y más estrecha y el punto de salida la lesión va a ser mucho mayor incluso se va a producir lesiones abiertas ¿no? Las dos son abiertas No pero en la el punto de salida es es se podría decir como coliflor doctor ¿no? Ya para que lo entiendan bien el punto de entrada siempre de un proyectil de arma de fuego generalmente es tipo penetrante o perforante es un agujero pequeño cuando es punto de salida se comporta casi como una herida contusa porque tiene bordes no definidos tiene es como una explosión hubiera salido algo explotando por lo tanto son bordes no definidos y que compromete tejido adyacente entonces esto es muy importante porque cuando haga medicina legal no estoy seguro si tiene un curso de medicina legal es importante para determinar los orígenes de las heridas y las causales de las heridas ya avanza ya acá por ejemplo ¿qué es el cuál es el plano de resistencia? algo que no entendí que cuando dijiste la explicación no entendí esa parte ¿cuál es la parte que es el plano de resistencia? ¿qué es la fuerza viva? y ¿cuál es la naturaleza de la gente causante? por ejemplo dime define esas tres partes que no he entendido disculpa sí doctor lo que concierne lo que es plano de resistencia bueno en este ejemplo no pusimos a lo que es el boxeador bueno en el plano de resistencia diríamos que es el rostro del boxeador la región superciliar la fuerza vive es el puñete por así decirlo del otro boxeador y la naturaleza de la gente causante es la etiología o sea ¿cómo? o sea ¿de dónde viene esto? del puño ya me has dicho ajá o sea primero es el puño luego la fuerza con la que va y luego en la que va mira cuando hablamos del plano de resistencia hablamos de la localización y cuánto cuánto efecto de resistencia hace contra el golpe por ejemplo un golpe con un puño a una fuerza X no va a ser igual si se da en la nariz si se da en la región supraciliar si se da en el pómulo o si se da en el estómago normalmente la resistencia se da a la dureza de la superficie en donde se impacta la fuerza o la contusión hay que tener bien entendido esto para no estarnos confundiendo entre qué es qué o cómo pasó el plano resistencia es cuán resistente cuán resistente es el tejido para formarse la herida la fuerza viva bueno es la intensidad con que el golpe es dado y naturaleza la gente causante puede ser una piedra puede ser un puño puede ser un fierro un bate de béisbol ya segundo bueno dentro de lo que son por compresión en una compresión prolongada realmente no no me pareció el ejemplo que diste el adecuado compresión rápida eso es lo que es definido un accidente de tránsito una compresión de un carro aplastó a una persona esa es una compresión rápida la compresión prolongada se define principalmente para las úlceras de cúbito esa es compresión prolongada la compresión rápida por la presión misma puede producir la herida la compresión prolongada no es por la presión sino por la isquemia continua del tejido que está siendo comprimido es que se forma la herida ¿me entienden? entonces compresión prolongada no es que se quede atrapado entre los autos compresión prolongada es aquella persona que sufre de úlcera de cúbito la principal causa de una úlcera de cúbito es la compresión prolongada avanza bueno ya mecanismo tracción diagnóstico ya la calidad del dolor solución continuidad hemorragia y separación a ver esta es pregunta a ver esta pregunta si es malvada ¿cuáles son las fibras C? ¿cuáles son las fibras A? ¿y qué transmite la fibra C? ¿y qué transmite las fibras A? del dolor a los expositores primero ¿ninguno de los dos? bueno el dolor se transmite en base a dos tipos de fibra fibras A y fibras C las fibras A transmiten el dolor rápido agudo porque las fibras C A son fibras mielinizadas y estas fibras son las que nos transmiten el dolor rápido por ejemplo ¿no? cuando se golpean el dedo digamos como un martillo sienten el golpe intenso ese es el dolor inmediato fibras A pero después de unos segundos o a veces minutos empiezan a sentir que su dedo le late y hay un dolor que late que duele ese dolor que fastidia que molesta que ya no es tan intenso como el dolor inicial pero sigue siendo un dolor que molesta ese segundo dolor es el dolor por fibra C que son fibras mucho más finas más delgadas pero que por no tener mielina la propia excepción del dolor es más lenta y más prolongada correcto ahora volvemos de nuevo al concepto solución de continuidad entonces por favor hay que aprender a diferenciar el trauma de herida toda herida es producida por un trauma generalmente sí pero no todo trauma va a producir una herida entonces hay que quitarnos esos conceptos de la herida cerrada no ese es trauma cerrado no herida cerrada la hemorragia que depende de la zona puede ser mayor alta o baja si es una herida en el brazo no sangra tanto como una herida en la cara o no sangra tanto la herida en la cara como una herida en piel cabelluda que son más sangrantes más terribles y más escandalosas y bueno y separación del borde entonces eso nos puede dar la definición de una herida avanzamos mira la región afectada terminas bueno ahí está justo la terminación nerviosa que estaba hablando la fibra C fibra A ya el término heridas incisas realmente no sé de dónde lo han tomado primera vez que escucho ya me imagino que las heridas incisas las consideran como las heridas cortantes no me imagino que el término inciso por incisión es un corte ya acá pones que son menos dolorosas que las contusas si es verdad son menos dolorosas porque menos estimulación de terminaciones nerviosas a diferencia de las contusas que hay mayor estimulación y mayor superficie de estimulación de terminaciones nerviosas ya y bueno esto sí es verdad mientras más rápida sea la forma de la herida es menos dolorosa hay muchos pacientes que tienen la mano destrozada por una compresión aguda una piedra se le cae sobre la mano siente el golpe pero no le duele demasiado fibras A pero empiezan a pasar los minutos y empieza a latirle la mano empieza a dolerle doler 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 fibra C correcto correcto bueno y la solución de continuidad como han puesto lineal curvilínea superficial profunda ancha estrecha bueno son formas de formarse una herida continúa ya ya acabamos visto decoración incisa contusa punzante y penetrante la escoración un raspón incisa es cortante ya pues yo no sé dónde están con este libro pero bueno la incisa es la herida cortante contusa la punzante cuando es con un objeto fino y delgado y penetrante hablamos acuérdense de hablar herida penetrante es cuando penetra o entra alguna cavidad entienda bien penetrante cuando entra alguna cavidad continúa bueno la hemorragia como para el sangrado como la cuál es la mejor forma de reparar de parar el sangrado compresión directa sobre la lesión acuérdense compresión directa sobre la lesión la mejor forma de controlar el sangrado hasta que podamos revisarlo ya continúa siguiente ya esto no es tanto fenómeno de cicatrización fenómeno de cicatrización son los pasos que se dan ante o toda la la fisiología del organismo que se da para reparar una herida estos son tipos de cicatrización no fenómeno de cicatrización o tipos de cierre de una lesión o una herida el cierre de intención primaria cierre de intención secundaria cierre de intención terciaria y pregunta para el expositor cuál es el cierre de intención cuaternaria no doctor no lo he leído cuaternario ya el cierre de cierre de día por cuarta intención o intención cuaternaria es los injertos o colgados ya injertos o colgados son cierre de día por cuarta intención o cuaternaria correcto ya el problema disculpen que se los diga así al grupo el problema que sólo han buscado una bibliografía y cuando buscan sólo un libro muchas cosas quedan ocultas y hay muchos mitos especialmente en libros que no son netamente médicos sino más de enfermería quedan muchas muchas muchos mitos que se toman como verdades bueno la intención primera por primera intención la intención primaria definitivamente es el cierre inmediato cierre inmediato puede por sutura por bandas adhesivas por este soluciones sellantes entonces el cierre por primera intención y como dicen es una la sutura inmediato temprana es este generalmente la capacidad de cicatrización es mucho mejor y la estética de las cicatrices es mucho mejor cuando suturan bien cuando lo cierran bien pero lastimosamente ya con el grupo de práctica como he visto hoy día ya han visto cuando suturan mal la situación se puede hacer un desastre por segunda intención generalmente esto bueno la vez que más más seguido es cuando son heridas quirúrgicas infectadas por ejemplo una apendicitis aguda la han hecho el corto han operado y se ha infectado la herida entonces han tenido que abrirla han tenido que abrirla y muchas veces la apertura no es tan profunda entonces se deja cicatrizar por segunda intención en otras que otras ocasiones se utiliza la cicatrización las escoriaciones mayormente las escoriaciones tienden por cerrar por segunda intención más que por primera intención salvo que sea una escoriación muy profunda en la cual ya ha comprometido dermis muy profundo y entonces se tiene que hacer un cierre por cuarta intención o con injerto de piel la intención de tercera es igual en una herida infectada se ha tenido que volver a abrir toda la sutura se limpia y ya no se puede limpiar y cerrar inmediatamente no cuando ya una herida se infectó ya tiene signo de infección salió secreción puramente a todo tenemos que lavarla por lo menos 2, 3, 4, 5 días verificar que ya no hay rasgos de infección y ya se puede cerrar por tercera intención o cierre diferido o cierre de primera intención diferido y el cuarta intención ya saben es para injertos o colgados avanzar wake up sofía ok ya bueno acá como hemos mencionado los requisitos para un cierre de primera intención ausencia de infección si parece que no está infectado cierras pero ese es un punto muy interesante ¿por qué? porque cuando tienen y el concepto antiguo por eso mencioné con respecto al tipo de heridas contaminadas o infectadas ya una mordedura por animales o por humanos ya se considera una herida contaminada o infectada o sucia ya entonces o una herida con más de 6 horas de evolución ya se considera sucia entonces ahí la ausencia de infección es la presencia o no de pus o secreción purulenta pero no está seguro si hay o no hay gérmenes entonces la única forma de estar seguro para saber o por lo menos tratar de asegurarse es una adecuada limpieza con bastante agua y jabón ya la hemostasia también está bien ya no tiene que estar sangrando de forma abundante y esto si entiéndalo bien y me parece muy bien que hayan puesto esto que el afrontamiento es por planos anatómicos si Dios no se ha hecho por planos cerrémonos por planos si la herida llega hasta músculo cierran fascia muscular primero después cierra el tejido celular subcutáneo a través de la fascia de escarpa y finalmente los dérmicos o intradérmicos ¿no? un segundito por favor entonces el cierre por planos anatómicos es lo mejor que pueden hacer para ayudar a una adecuada evolución de una herida continúa ya por segunda intención eso generalmente cuando ha habido riesgo de infección cuando existe riesgo de infección igual ciérrenlo no sé de qué año han tomado este libro pero igual si hay riesgo de infección si no ves una infección evidente lávalo bien y ciérralo ya por favor no quiero que me lleguen al hospital pacientes que ustedes han dicho ah no que le ha mordido un perro y por eso no lo ha cerrado ya lávenlo bien y después lo cierre ya el cierre es espontáneo sí lógico en una escoriación por ejemplo una quemadura de segundo grado también el cierre es espontáneo es un cierre por segunda intención el tiempo el tiempo más prolongado sí generalmente se demora entre 7 a 10 días para cerrarse cuando son superficiales avance tercera intención bueno ya es la herida que si han evidenciado que estaba infectado y han tenido que abrirla y después de unos días tres a cinco días de una licuera de limpieza continua y ya de una limpieza continua se hace el cierre por tercera intención avance bueno con respecto a lo que es el tratamiento bueno hablaron de exploración profundidad extensión presencia todo eso tenemos que revisar y evaluar en la herida avanza en el algoritmo de tratamiento también estoy en contra porque lastimosamente que es lo que pones primero explorar y después de explorar le pones el anestésico imagínate un niño de cinco años que ha tenido un corte vas a explorar tocar la herida jalar la herida ver hasta donde penetra hasta donde entra que compromete el niño te va a evitar y si es adulto te va a pegar entonces no a la crueldad muchachos ustedes ven la herida y tónganle primero anestesia después de colocar la anestesia exploren bien ya la presencia de la anestesia les va a ayudar a ustedes a hacer una adecuada exploración de la herida y plantearse un adecuado esquema de cierre de la herida caso contrario el paciente se va a revelar o se va a ser muy agresivo como ustedes pregunta para Iván o para Paola un paciente les llega la emergencia en estado etílico con una herida en la cara le ponen anestesia sí o no Sofía hola Sofía ¿qué respondes? no doctor Iván no también doctor ya falso de toda falsedad mito excusa mentira ¿por qué les gusta maltratar a los pacientes? no porque esté en estado etílico tienen que maltratar al paciente se les pone anestesia a sus heridas se suturan sus heridas con adecuado tratamiento al paciente si es que no le ponen anestesia lo que están haciendo ustedes es un acto de crueldad que personalmente debería ser sancionado si se les pone anestesia por favor muchachos no hagan caso a la enfermera de muchos años que dicen no no le pongan anestesia porque ay este con el con la con el alcohol ahí va a interaccionar y se va a poner peor no es falso tonterías ya no se ancurele muchachos anestesien al paciente primero y después exploren bien su herida les va a dar muchas mejores ventajas para poder determinar qué hacer cómo hacer y hasta dónde lo van a hacer ya segunda pregunta bueno ya lo dijiste Iván no teóricamente recomiendan no poner aliocaína con epinefrina y eso es totalmente falso y lo repito con todo todo el fervor que le pongo falso hago reconstrucción de orejas rinoplastías reconstrucción de dedos y todos con didocaína con epinefrina ya por eso espero que las siguientes exposiciones no sólo tengan un libro de bibliografía que no sólo se basen en un solo libro que les puede estar engañando descaradamente muchas cosas y lo peor de todo que ustedes las creen ya entonces primero anestesia sí puede ser con epinefrina sí no tengan miedo ya y después de colocar anestesia explora bien todo no primero exploración y después anestesia no correcto lo que me gusta sigue esto tenlo en cuenta retiro de la sutura en 4 a 5 días correcto cuando es en cara correcto en otra región 7 días probablemente en cara 4 o 5 días como máximo avanza cuéntame Sandra doctor una pregunta sobre lo que dijeron de la lidocaina con epinefrina no está contraindicado en el dedo bueno ponerlo en el dedo doctor sí es falso ok los casos son más pequeños y este proceso de constricción no no doctor a ver vámonos a la fisiología preciosa vamos a la fisiología de farmacología cuánto tiempo necesita o cuánto tiempo de isquemia debe tener un tejido o hay tiene que tener un tejido para que empiece a hacer necrosis primera pregunta por eso es muy importante muchachos muy importante no dejarse llevar solo por lo que me han dicho tienen que analizar cuánto tiempo de isquemia necesita un tejido tiene que tener un tejido para hablar de necrosis de tejido cuatro a seis horas continuamos cuánto tiempo de efecto tiene la epinefrina subcutánea treinta minutos a una hora entonces treinta minutos de aparente isquemia de una zona puede producir una necrosis para un tejido que puede estar sin irrigación cuatro horas razónenlo y saquen sus conclusiones lastimosamente en cirugía general y en libros de cirugía general como el Schwartz por ejemplo hablan de que no no se debe usar en zonas distales la heliogénea para la epinefrina lo cual es totalmente y absolutamente falso ¿alguna otra pregunta Sandra? no doctor gracias doctor perfecto ya saben utilicen lido con epinefrina muchachos cuando utilicen lidocaína con epinefrina cualquier sutura va a ser mucho más sencilla ¿y por qué ponemos la epinefrina? Iván para visualizar más el área de trabajo ¿no? evitamos sangrado ¿no? exacto para disminuir el sangrado y poder visualizar bien la lesión en todos sus planos pero si no le pones epinefrina no vas a ver nada y vas a coser una desgracia van a cerrarlo a lo bestia ¿sí? correcto listo siguiente avanzamos dime Rosaluz doctor una consulta este bueno no sé si hay un caso que puede pasar esto ¿qué pasa? que hay un paciente que viene con un corte profundo en el dedo y de paso el paciente está en el dedo de pie y de paso el paciente está borracho tendría que poner anestesia anestesial con epinefina y didocaína sí igual el detalle que cuando hay lesiones en dedos por si acaso lesiones en dedos generalmente la anestesia debería ser a nivel troncular del dedo en la parte inicial en las partes donde se une la falange proximal con el metacarpiano ahí deberían poner primero la anestesia pero no muchos con muy mala muy mal conocimiento lastimosamente lo colocan directamente sobre las zonas dolorosas por ejemplo cosas inauditas que todavía veo es que siguen poniendo anestesia la anestesia para sacar un bendito uniero las anestesias la siguen poniendo a nivel de pulpejo de dedo es extremadamente doloroso es una maldad es una crueldad se coloca en la parte dorsal donde hay menos terminaciones nerviosas y en la manera troncular pero lastimosamente el médico que está haciendo ese procedimiento lo aprendió por ahí lo vio por ahí y nunca tuvo la siquiera perspicacia o desconfianza o supicacia para ver si había otra mejor forma de anestesiar un dedo entonces ustedes nunca se queden con lo que uno les diga investigue miren tienen que aprender a decir no estoy de acuerdo doctor yo he leído en un artículo yo he leído en este libro ABCD y ahí podemos tener una conversación y una discusión alturada acerca de lo que es bueno es malo y poder llegar a una buena conclusión y así ustedes me ayudan a aprender y yo también les ayudo a aprender esto tiene que ser bidireccional yo me emociono cuando me traen un plato nuevo me traen algo que yo no sabía yo me emociono porque me ayudan a aprender correcto Rosaluz ¿alguna otra pregunta Rosaluz? doctor muchas gracias para servirte ya bueno ya que tenemos ¿no? la anestesia y bueno la irrigación la forma de lavarlo acá tenemos una pequeña también volvemos a la discusión lavar con yodo con yodopoidona o peróxido definitivamente estos preparados si deterioran la cicatrización adecuada ¿no? pero a veces es necesario si me viene una herida que está llena de tierra o una mordedura de perro yo generalmente la lavo con mayor indicación que yo podido si me viene una herida de más de 6 horas de 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 haberse hecho la lavo con abundante agua y jabón que eso debería estar ahí ¿no? la irrigación y lavado con abundante agua y jabón y después le pongo una gasa impregnada de yodo povidona ¿para qué? para que se impregne la yodo povidona y me termine de destruir todos los agentes bacterianos que puedan haberse instalado en esa herida y lo vuelvo a enjuagar con bastante agua ¿ya? ahora el peróxido de hidrógeno generalmente lo utilizo no para desinfectar la herida generalmente yo lo utilizo porque muchas veces está lleno de coágulos cuando ha pasado más de una hora o dos horas y la herida toda su base está llena de coágulos entonces con peróxido hidrógeno o mejor dicho agua oxigenada limpiamos o sacamos todos esos coágulos para poder tener una mejor visualización de toda la herida avance acuérdese la mejor forma de curar una herida es agua y jabón la mejor lo mejor agua y jabón nunca pierdan ese detalle en su mente agua y jabón la mejor forma de curar una herida abundante agua y jabón continúa despierta Paula Sofía doctor si he cambiado no apareció ahora si ya cambió ya bueno los bordes también pueden usar las suturas bueno por algo en prácticas estamos teniendo clases de suturas de aproximación no se adelantó mucho allá clases de suturas clases de aproximación de heridas para que puedan tener un mejor una mejor experticia en lo que es la el tratamiento de las heridas y hacer una mejor sutura cuando esté ya en el internado avanza ya con respecto a los injertos bueno tenemos el alo injerto y su injerto como injerto semi injerto todo eso lo van a ver cuando tengamos la clase de injertos de piel ya la reaproximación es como se dice una replastía de la cicatriz bueno es interesante generalmente no me gusta esas grapas porque las grapas al final de cuentas me dejan mayor huella ahora lo que están en práctica lo que me ven en práctica hay varias heridas que cuando las veo muy lineales y que no hay mucha tensión sobre las heridas lo único que hago es colocar unos parches de afrontamiento no le pongo puntos y con parches de afrontamiento también queda bastante bien pero hay que saber seleccionar no todas heridas para parches de afrontamiento y también no todas heridas para poner puntos avance bueno acá la única pregunta que le voy a hacer a Iván es ¿cuál es la diferencia entre antibiótico profilaxis y antibiótico terapia? el profilaxis es cuando no hay evidencia de infección pero sí se sospechan infección y tratamiento es cuando cuando ya la infección es obvia y y el tratamiento se hace más de 48 horas nada ya pusiste ese detalle ya casi te ocurrió antibiótico profilaxis generalmente se da en monodosis o máximo en una duración de 24 hasta 48 horas y es cuando no hay una seguridad de que hay infección pero la palabra mejor dicho es por si acaso generalmente en heridas limpias no se usa no debería usarse el antibiótico pero en heridas limpias contaminadas sí se usa y como bien dijeron ¿por qué? porque la presencia de un elemento protésico cuerpo extraño puede producir o acarrear algún tipo de germe por eso se pone antibiótico por si acaso ya y la antibiótico terapia a partir de 48 para adelante si dicen no ya está 5 días con terapia antibiótica ah entonces ya no estamos hablando de antibiótico profilaxis es tratamiento antibiótico y la pregunta malvada es cuando utilizamos una antibiótico profilaxis por largo tiempo generalmente en quemaduras donde no evidenciamos una infección pero si estamos seguros que se va a infectar entonces por eso le ponemos antibiótico sin haber evidenciado la infección inmediatamente y hasta nos mandamos con vancomicina a lo bestia listo continúa bueno la forma de curar las heridas ya han visto generalmente hay dos clasificaciones curación clásica de heridas curación avanzada de las heridas la curación clásica es la que ponemos una gasa sobre la herida y esperar que se seque y cambiamos la gasa la curación avanzada de heridas es utilizar elementos oclusivos semioclusivos o elementos no adherentes para crear un ambiente adecuado de la herida y esta pueda cicatrizar generalmente por segunda intención generalmente todos estos apósitos todo eso es para heridas que queremos que cierren por segunda intención o hasta por tercera intención por primera intención generalmente no utilizamos nada de esto avanzando bueno sustitutos de la piel eso lo vamos a ver en injertos de piel avanza avanza eso lo vamos a ver en injertos de piel ya la ozonoterapia o oxigenoterapia que es diferente la ozonoterapia disculpe me equivoqué yo o la cámara hiperbárica el sustento principalmente es que dentro de la primera fase de la cicatrización o de la cicatrización de las heridas hay un momento en que hay una proliferación de radicales de oxígeno y esto produce también lo que se llama una esterilización de la zona segundo es un excelente alimento las células que están muriéndose por presencia de oxígeno pueden estar sobreviviendo a más tiempo y nos ayuda también para combatir cualquier tipo de infección por la misma radicalización que tiene la ozonoterapia entonces la ozonoterapia disculpen no la cámara hiperbárica si nos ayuda si ayuda no es para todos si no es para todos lastimosamente que sigue siendo un tratamiento caro y en muchos pacientes no les no se les puede dar esa terapia avancen con respecto a esto del biofilm me parece muy interesante este dato que ha dado sobre este famoso biofilm es como se dice es una capa que producen las bacterias para poderse estabilizar y que no sean afectados ese biofilm generalmente es totalmente vascular por lo tanto no llega el antibiótico por vía externa ahora como la mejor forma de combatir este biofilm a fin y en cuenta en resumen la mejor forma de combatir este biofilm es agua y jabón lavado diario limpieza lastimosamente en muchas muchas ocasiones me encuentro que me manden entre consultas por heridas crónicas y que no las lavan todos los días o que al ajuste le echan una y yo les digo agua y jabón los mando agua y jabón y generalmente en 5 o 7 días ese día la vemos que se está cerrando sin estar usando demasiados elementos para su cierre y es que debido a que no hay un adecuado elemento de arrastre como es el agua y como mencionó su compañero en la curación de heridas abundante agua a presión para cada efecto de arrastre y sacar todos los elementos contaminantes uno de esos grandes elementos contaminantes es la formación de biofilm por las bacterias entonces en muchas ocasiones hacen hay heridas crónicas que les hacen cultivo en el hospital y salen gérmenes así monstruosos acitentobacter este proteus mirabilis que tú dices miércoles el paciente se está muriendo se va a morir con esta infección pero realmente no es una infección lo que está pasando es que se ha formado una bio una biopelícula con estos gérmenes pero no están infectando no se están metiendo dentro de la herida están superficiales están purulando la herida que la mantienen abierta o sea no permite que se cierre pero tampoco hacen que se infecte más o no hacen una infección real es una contaminación por lo tanto la mejor forma de sacar estos gérmenes no es dándole tratamientos antibióticos en dosis industriales si no la mejor forma es agua y jabón inténtenlo van a darse con muy gratas sorpresas el agua y jabón es lo básico para una adecuada limpieza de herida avanza ¿ya? ¿y cómo así? disculpen que haya criticado el chart pero lastimosamente sí que le digo al chart porque tiene conceptos todavía demasiado antiguos y el primer libro que quería ver ¿cuál es el primer libro que utilizaron? a ver Manuel de Suturas 2015 discrepo bastante ese Manuel pero también como les dije el chart también discrepo bastante bueno muchachos espero que hayan entendido algunas cosas ¿tienen alguna pregunta? ¿duda mío? ¿temor, pánico, terror? ¿temor? dime, Brian o Brigham sí, doctor buenas tardes yo tengo una consulta respecto al siguiente tema de exposición, doctor ¿cuál es el siguiente tema de exposición? cicatrización sí, doctor ya doctor estábamos considerando algunos puntos pero bueno, ya tenemos la duda de en general ¿qué bibliografía sería la más adecuada para considerar para ese tema, doctor? hay varios libros tenemos el Coisman tenemos el Chang tengo varios libros y si desean pueden darse un salto por el centro médico y como les he dicho ya anteriormente a todos tengo bastante bibliografía en mi centro médico para que puedan revisar los libros o si necesitan llevarse el libro lo andan con la secretaria y se lo pueden llevar y como se los dije también anteriormente yo soy tonto en prestar un libro pero yo espero que sean más tontos ustedes en devolverlo ya tienen la bibliografía toda la biblioteca del centro médico la tienen a su disposición muchachos no tengan miedo está bien doctor muchas gracias para servirles ¿alguna otra duda muchachos? correcto por favor pongan presente antes de irse tienen un minuto para